ya estamos al fin en el laboratorio vean esto es un banshee y aquí están las la colonia de cositas aquí hay uno que está padrísimo está vivito vean cómo se mueve turbulencia llegamos al fin llegamos ya estamos a punto de que nos distribuyan en la bahía vean esto está padrísima esta la pantalla mega gigante que creo que es con proyección no sé qué tecnología usen ya ahí nos van a distribuir una vez más dos horas fueron dos horas pero se pasaron bien amenas bien rápido y listo ya pasamos una persona en cada circulito por favor para comenzar con la experiencia de avatar ve la pantalla mira la pantalla vas con lo que va a estar está padrísimo ya tenemos nuestros lentes padrísimos hola a ver muestra tus lentes los voy a poner muy bien great you've all made it it's important that you can all see me so move a little if you can't before we send you to the link chamber let's watch this piece by Dr. Ogden who runs the program welcome everyone alright driver through just a few things to cover before we go inside the link chamber during the flight you guys will be restrained at a height above the ground and the floor will be moving up and down if you have a fear of heights or prone to motion sickness would like to opt out please let one of our link technicians know one three are going to go ahead and go inside and nine to sixteen are going to follow me inside thank you let's go let's go attention drivers stoke your gear on the back wall and then get onto the wing chair the way we showed you in the video then put on your flight visors it's dark for your seat when you're going to go higher experience remain seated ¡Listo! ¡Buenísimo! ¡Wow! Mi respeto, mi respeto, mi respeto, otro nivel, otro nivel. ¿Qué tal? ¡Eso! Muy bien, súbanse al vuelo del Banshee en Pandora, no se van a arrepentir, aunque te tome dos horas como a nosotros, no se van a arrepentir y bueno, nosotros seguimos caminando, ahorita nos vamos a el Everest, vamos a continuar y al ratito nos vemos. ¡Frio! ¡Frio!